Música Muy fuerte, soy lindante, lindole corazón Viena lindo, mi caballo, viena de mí Tomás fiel y querido, viena de mí Viena de mí, viena de mí Saludito de la buena, compadre Música Música Viena de mí, viena de mí Viena de mí, viena de mí, el portero quedó Música